Hola, mi nombre es Romina Flores, tengo 24 años y vengo a invitar a una de las más grandes divas de la música norteamericana. Actualmente me dedico a ser secretaria en un colegio porque me encantan los niños, pero mi real pasión es el canto. Solo que no me dedico profesionalmente, ya que pienso que requiere de mucho sacrificio para lograr hacerlo muy bien. Quise venir en otras temporadas, pero no me sentía muy segura. En esta oportunidad mis hermanas me dieron muchas fuerzas, ganas, me alentaron y me convencieron de venir a este concurso y de mostrar todo mi talento. Este artista es muy compleja para mí ya que tiene una muy buena interpretación y una gran potencia en la voz. Es por eso que todo el mundo la reconoce y va a ser un gran reto poder estar a su nivel. Vengo a dejar lo mejor de este artista en este escenario y a cautivar a todos con mi voz. Yo soy Whitney Houston. A ver quién nos trae este casting. ¿Tan molesta? ¿Qué te hemos hecho para que estés molesta? No, estoy un poco nerviosa, Ana. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Cuál es su nombre? Romina. Romina, primero de quién es un casting, ¿no es cierto? Primera vez, sí. ¿Quién te motivó? ¿Quién te dijo? ¿Tus amigas, tu papá, tu novio, tus tíos, tu padrino? Mis hermanas y mis papás. Ajá. Sobre todo mis hermanas. ¿Te dedicas al mundo de la música? No, no. Yo canto en mi casa, Carabó, que es... ¿Te gusta? Me gusta, me encanta. Muy bien. La artista que vienes a imitar, del 1 al 10, ¿cuándo te pareces? No sé, un 7. Un 7. ¿Y en la voz? Bueno, me han dicho un 7 también, más o menos, un poquito más. No estás mal. Es un buen porcentaje, ¿eh? Sí. Un buen porcentaje. Me encantan tus zapatitos. Gracias. Qué lindo. A mí me encantan todos los brillitos. Sí, le encanta, le encanta. Todos mis trajes con los que canto, mientras más brillitos tengan, voy, viajo, me traigo piedritas, cositas así para... Y me encantaron tus zapatitos. Claro, no siempre estás bonita. Qué linda. O sea, en pocas palabras, cuan más escandaloso su vestido de luz es... Mejor. Es mejor. Muy bien. Calambre al ojo, calambre al ojo. Muy bien, qué buena, calambre al ojo. Eso me dice mi papá. Mierda, con el que te has puesto es un calambre al ojo. Ay, ay, ay. Muy bien. Me encanta, me encanta. Para los shows, me encanta. Todo lo que tengas así sea... Bello, escandalosa, piedra, color, brillo, piedra, tú, color, tacha, brillo, piedra... Dinos quién eres y canta, por favor. Yo soy Whitney Houston. Me muero, ¿ah? Se parece, ¿ah? Ay, ojalá que... Tranquila, tranquila. Tranquila. I won't only be in the way, so I can go, but I have no, I think I should. And every step of the way. And time, I will always love you. I will always love you. You, 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 my darling too. You, 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 you. Hmm... A bit of sweet memories, memories. Memories, memories. There is, oh, I'm taking with me, here, here So goodbye, please, don't cry We're gonna put them on, I'm not but you, you need him And I, I will always love you No, I will always love you Romina, Romina, ¿se va a dar una clase de canto? No, mira, tienes muchísimo... ¿Vale, aparte del saxo? Bájatela, bájatela de YouTube Romina, ¿cantas? Cantas muy... Cantas muy bonito y déjame decirte que me sorprende que no teniendo ninguna clase Es otro instrumento, Palma Es un saxo y esto es una trompeta Es Amy Winehouse con Joe Cocker Amy Cocker es... Pero Cocker es panel No, es como... Ya, 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 buscáis un Google Maisie Gray Maisie Gray, voy a cantar como Maisie Gray Suéltame la pista ¡Que me resuelven, naco! ¡Ah! Sí,ời ¡Ah! 1, 2, 3, 1 ¡Hanza! ¡Y ya! ¡With love is love! ¡Dios! ¡Awe love! ¡With love is love you! ¡Gracias! ¡Solucionado! ¡Gracias! De nada, gracias por esos aplausos espontáneos. Muchas gracias. Romina. Romina, ahora sí voy a poder decirte todo lo que he visto. Y te digo de que me sorprende que no teniendo ninguna clase de canto, realmente cantas tan bien, cantas muy bonito. Te has sentido un poco nerviosa, un poco insegura. Pero es normal por la primera vez del casting. Creo que si sales de este casting y buscas a un profesor que te oriente y te ayude a votar la voz, vas a tener muchos, muchas probabilidades de que se parezca al artista que estás imitando, que es una artista muy difícil la que has escogido porque tiene un registro de voz muy amplio. No sé, ¿qué otra canción te sabes de ella? Tengo otra también, sí. Déjame decirte que realmente lo haces muy bien. Me gustaría escucharte ahora con el coro de otra canción. ¡Nadie se puede deshacer de ella! ¿Sabes qué me hace recordar todo esto? Cuando éramos chiquitos, sacábamos lombrices con mis amiguitos de los jardines. Sacábamos las lombrices y las partíamos y cada lombriz tenía vida. Me ha hecho recordar este momento, ese momento. Bueno, entonces, como te decía, creo que si realmente buscas a la persona que te pueda ayudar, vas a poder tener mejores resultados. ¿Qué otro coro de otra canción que nos puedas cantar, ya sabiendo que lo haces bien y que en este coro puedas estar más segura? ¡No! Música, por favor. ¡Va! ¡No! ¡No! Creo que con eso ya realmente está lejos. Gracias, tremendo va su caso. Muy bien, Romina, ¿qué canción podrías cantar ahora? Tengo otra canción también en el archivo que les di a los chicos. ¿Cuál es? Eh, Oldamenderainí. Ponle Oldamenderainí, ponle. Ponle. ¿Cómo se llama la canción? Ya, ya, ya le dije, ya. ¿Por qué le tiene que quedar más grande? ¿La de Oldamenderainí? ¿Para qué les tiene? ¿Para qué voy a repetir? Sí, quedó clarísimo. Sí, quedó clarísimo. Es verdad. Están buscando ese archivo. Así que, por favor, concéntrate. Bota toda la voz con mucha seguridad. Imagínatela. Todos los videos que has estado viendo, cómo mira, cómo canta, cómo bota toda la voz, porque lo estás haciendo muy bien. Vamos a ver. Además, después del papelón que hemos hecho nosotros tres en los últimos 10 minutos, ya qué roche te puede quedar. Sí, bueno. Dale con todo. Es como si estuvieras en tu casa con tus primas, sus hermanas. Así que, relájate. Si tus primas y tus hermanas fueran como... O sea, no creo. Más o menos. Es feo tu comentario. Este es el decisivo, ¿eh? Más o menos. 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 Had to hurt to turn around But now he's healing It's not the same It's not the same He fills me up He gives me love So love that I'll never see It's all I've got It's all I've got in this world But it's all the man That I need Romina, yo te voy a decir If I'm Shhh Ya, perdón Me encanta el timbre de tu voz Yo siento que puedes ser un personaje muy lindo Muy rico Para el programa si en caso Llegaras a pasar A la parte de las galas Yo te quiero dar la oportunidad Porque si veo potencial en ti Yo voy a decir que recontra sí Romina, me pasan varias cosas por la cabeza La primera es que creo ver en ti O escuchar en ti Muchísimo potencial De verdad Es raro que ocurra Pero también siento que falta Mucha técnica No técnica que se puedan aprender En dos, tres semanas Técnica que va a requerir De un trabajo constante Con un profesor Para poder estar a la altura Del talento que creo que tienes Que me parece ver que tienes Escuchar Entonces Comprendo también la duda De Mari Carmen Porque No sé si te estamos haciendo un bien Dejándote pasar O de repente lo que conviene Es Meterte a un A un curso intensivo Tres, cuatro veces por semana Una o dos horas Con un profesor Para realmente Darte las herramientas Que permitan manejar La voz que estamos escuchando Porque Me pareces muy talentosa Así es Eres muy talentosa Y yo creo que para ti Va a ser Muy chévere El que Encuentres a un profesor Que te pueda dar la técnica Porque a mí me ha pasado Y no hace mucho Que Viene mi profesora de canto Y me dice Mira Esta misma nota Tienes que abrir más la boca Aquí Apoya acá Te enseñan a respirar Te enseñan a qué forma Controlar el aire Cuando son notas Muy agudas De qué forma Tienes que ponerte Para que la nota Salga con proyección Y creo que eso Tú lo vas a explorar Así como diciendo ¡Wow! Y ahora mira Me costaba Me costaba de esta forma Y ahora ¡Wow! Cómo sale mi voz A mí me encantaría Verte en una segunda etapa Me encantaría Verte en una segunda etapa Pero Creo que va a depender Muchísimo De tu compromiso Y de lo que quieras alcanzar Si ya te estamos diciendo Los tres De que hay mucho potencial Yo si fuera tú Termino Salgo del canal Y me voy corriendo A buscar un profesor Que me dé esas herramientas Para que desde ahorita En una segunda etapa Ya podamos ver ese cambio Porque si no Te vas a quedar en esa etapa Así que yo voy a decir que sí Escúchanos Romina Te estamos dando el pase De la siguiente ronda A cargo Y generalmente No hacemos No nos detenemos Tanto en un participante Pero de verdad Hemos escuchado Que eres muy talentosa Entonces te quedan Tres semanas Hasta la siguiente ronda Y como te dice Mari Carmen Sal Encuentra un profesor Ensaya La canción Que vas a cantar En esa segunda ronda Hasta que la tengas Completamente dominada Y esperemos que te vaya muy bien Felicitaciones Bienvenida a la siguiente ronda Muchas gracias ¡Suscríbete! ¡Gracias!